Hola, estás en Jaume I, una tienda de minerales y piedras semipreciosas ubicada en el casco antiguo de Barcelona, en Jaume I, 16. Para venir, puedes coger la línea amarilla y bajarte en Jaume I, o si vives en coche, bajas por vía La Yetana y aparcas aquí detrás en la catedral, o aquí delante en la calle que queda enfrente. En nuestra tienda podrás encontrar material en bruto, rodados, lámparas, bisutería, rosarios, malas, fósiles, posalibros, posabelas, minerales de colección, nácar, pendientes y mil cosas más. Ahora vamos a dar una pequeña vuelta por la tienda. Aquí podrás encontrar más de 60 minerales en tiras, ya sea en bolas lisas o en bolas lapidadas, en minerales de primera calidad. También puedes encontrar hilos en chip, hilos en hojas e hilos en rodadas. De todos estos hilos, puedes elaborar tus propios collares o pulseras, o bien puedes comprarlos ya hechos, como estos. Tienes también las pulseras, por ejemplo estas de obsidiana, tienes amatista, tienes turmalina negra, chunguit y muchas más. En chip igual, tienes citrino, clarimar, tienes en rodadas, en hojas y tienes las de los chakras. También tienes estas pulseras en plaquitas, en diferentes modelos. Más adelante, puedes encontrar colgantes montados en metal o en plata. Tienes minerales conocidos como el cuarzo, o aquellos que son un poco más raros, como la moldavita, la cianita, el larimar, el heliotropo. En esta parte de la tienda podrás encontrar figuras, tienes bolas, pirámides, placas, puntas, fósiles. En la parte de atrás de la tienda, hemos dividido los minerales en vitrinas. Así, puedes encontrar cositas en cuarzo rosa, anillos, tuceras, pendientes en plata. Aquí tienes, por ejemplo, la amatista, el cuarzo, sus variantes como el cuarzo ahumado, cuarzo citrino, rutilado, ojo de tigre, turquesa, florita. Para la casa, estos son los amantalibros, placas y posadenas. Tienes también material en bruto, en medida grande. Aquí, por ejemplo, tienes turmalina negra, amatista, cuarzo citrinado. Esta parte corresponde a piedras, jabón o piedras planas, que son utilizadas para reiches. Aquí tienes cuarzo rosa, obsidiana nevada, jasper rojo. Más adelante tenemos más material en bruto, pero una medida un poco más pequeña. Ópalo, obsidiana negra, lápiz lazuli, una vez más turmalina. Y aquí, la estrella del momento, el chullo. Tienen rodadas pequeñas, grandes, planas, bolas, en bruto. Aquí un poco más de material en bruto. Tienes tectitas y cajitas de colección de minerales. Esto es ámbar con pichito. En las vitrinas, labradorita, lápiz lazuli, malaquita, cuarzo chamánico, turmalina multicolor, rubí, piedra luna, coral. Y figuras. Figuras tienes elefantes, búhos, ángeles. Aquí hay puntas de masaje, por ejemplo. Obeliscos. Y bolas. Estos son blister de rodadas. En rodadas cuentas con más de 80 minerales. Normalmente están divididos en tres medidas. La medida 1 corresponde a la pequeña, la 2 mediana y la 3 grande. Eventualmente hay 4 y 5. El precio pues depende de la medida y del mineral. Normalmente una medida 1 vale 1, una 2 vale 2 y una 3 vale 3. Pero ya te digo, depende del mineral. Tienes también minerales de colección en bruto. Viene con su nombre, procedencia. En esta parte tienes blister de minerales en bruto, mini. En bruto un poco más grandes y rodadas. Si lo que te interesa son cuarzos especiales, tienes aquí el cuarzo láser, el cuarzo elestial, el cuarzo herkinet, el cuarzo maestro. Aquí arriba tienes colgantes, rodadas con agujero, punta determinada, pedallones, bolitas. Estos son cuarzos también con su peán. Y esto es un surtido más de cuarzos especiales. El ventana, el fantasma, el generador. Y estos son celemitas. Te ofrecemos también péndulos. Pendientes de bolita, de chip y terminado y en plata. También tienes anillos en minerales. Por ejemplo, estos de anata, estos de matices. Tienes también bolas alma o pandora. Y un gran surtido en donuts. ¿Ahora qué quieres? Bueno, pues este ha sido el pequeño paseo por Cristal Gioia. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, llámanos que con mucho gusto te atenderemos. Adiós.